Han-han, despierta. Vamos, tienes que presentar el programa. Levántate de la cama. ¿Qué está pasando? Ah, dale. Cinco minutos más. Estaba durmiendo. No, tienes que darte prisa. Ya va a empezar la sintonía. Queridos amigos, buenos días. ¿Podría decir buenas noches? Por aquí, tienes que mirar por aquí. Ponte las gafas y mira a la cámara. Aquí. Lucifer, tú siempre estás en medio. Que empiece la sintonía. Voy a darle de comer a mi gato. No, no, de mi gato. No, no, de mi gato. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bienvenidos a una nueva edición de Sin Fronteras. Hoy tenemos un programa lleno de sorpresas y emociones. Comenzaremos con un tema que nos toca a todos. Nuestros amigos, los animales. ¿Qué papel juegan las mascotas en nuestras vidas? ¿Cuáles son los beneficios de tener un compañero animal? Ah, abriremos un debate apasionante donde exploraremos las diferentes perspectivas sobre la convivencia con nuestras mascotas. Y luego tendremos el placer, ¡voilá!, de recibir a Francisco de Paz Rodríguez, quien nos transportará hasta la vibrante ciudad de Tuxtla, en México. Nos hablará de su cultura, su gente, sus tradiciones, y nos mostrará los rincones más encantadores de esta maravillosa ciudad. Así que, abrochense los cinturones. Este viaje a través de las fronteras de la cultura y la amistad está a punto de comenzar. No se lo pierda. Dale, Michi. Haz un saludo. Michi. Dale. Ahora, el ruido, ¿dónde viene? Ya, ya. Voy a enmurecer. ¿En tu casa? No te escuchamos sin palabras, sin micrófono, Sofía. Ah, lo que pasa es que por momentos el sonido del edificio, yo vivo en un edificio de cuatro pisos. Ah, ok. Ya, entonces están en el primer piso, como que terminando una conexión ahí. Sí, ya deben terminar. Pero voy a tratar de mantenerlo apagado. Son por momentos nada más. Ok. 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 Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Nosotros también. Igualmente. También, más bien, disculpen que a veces no les pueda seguir en el WhatsApp. Les leo un ratito, a veces ni los leo, porque tengo tanto chat que estoy como loca que contesto y a veces a algunos no les contesto, porque dirán, esta es maleducada. Pero no, estoy que, que... Lo comprendo perfectamente. Sí. Sí, comprendo perfectamente. Hola, amantes de los animales. Hoy nos lanzamos a un mundo lleno de peros, patitas y mucho amor. Hablaremos de nuestros mejores amigos peludos y de cómo nos hacen la vida más feliz. Perros, gatos, pajaros o quizá una mujer superactiva. Todos son bienvenidos en esta conversación. Descubriremos juntos los beneficios de tener una mascota. Desde las terapias con animales hasta el siempre placer de acariciar a un gatito ronjoneando. Y, ojo, también hablaremos de si está bien humanizada a nuestras mascotas o si es mejor dejarlos con ellos mismos. Prepárense para reír, emocionarse y aprender mucho sobre nuestros amigos peludos. Y para continuar, otro tema fascinante. ¿Sabías que la ciudad de Tuxtla Gutiérrez tiene una historia tan rica como su cultura? Después de explorar el vínculo especial entre humanos y animales, nuestro poeta Francisco de Paz Rodríguez nos revelará los secretos de esta fascinante ciudad. Tuxtla, como la llaman sus habitantes, es mucho más que una capital. Hola a todos. Antes de empezar, quiero darles las gracias por todo el cariño que nos mandan en las redes. Y un abrazo enorme a todas las radios y televisiones que nos dejan entrar en sus casas. Saludos a todos. Bienvenidos. Bueno, hola amigos. Sean bienvenidos a otra sesión más de Sin Fronteras. Estamos transmitiendo desde Italia, donde nos reunimos por vía del Internet que nos une a través del espacio-tiempo. Hoy tendremos un programa que esperamos sea del interés de todos nuestros radioescuchas y también por los que nos miran por las diferentes televisoras. Les saluda, como siempre, su amigo Francisco de Paz Rodríguez, desde Chiapas, México. Adelante, compañeros. Hola, amigos. Desde Cultura Pro y Sin Frontera les saluda Rosario Morales Vargas, de Andalucía, España. ¿Cómo les va? Ya estamos en noviembre, mes de la tolerancia. El nombre de este mes proviene de la palabra romana nonus, noveno. Mes de los amantes del otoño, del color carmesí, amarillo, gris, gran ramillete novelesco, donde en noviembre se identifica con el elemento agua, abrazando la energía de la vida y de la muerte, el pasado y el futuro, los recuerdos y las esperanzas, el dolor y la gratitud, todo entrelazado en plenitud a través de un corazón agradecido. Celebremos las últimas cosechas del año, mes de la familia, del agradecimiento por la vida en la tierra, de noviembre a marzo, temporada de mariposas monarca. Bien, amigo, adelante. Hola, amigos. Aquí con ustedes nuevamente, su amiga Sofía Calvo, hoy de Lima, Perú. Hoy tenemos un programa Menú, un programa dedicado a nuestras queridas mascotas, al recuerdo y a la memoria de ellos también. Y, bueno, algunos, nuestros hijitos, nuestros pequeños hermanitos de patitas cortas y patitas grandes. Espero el día de hoy este programa sea del agrado de todos ustedes, porque sé que así como yo, ustedes aman y tienen diferentes tipos de mascotas y es un compañero para nosotros, para nuestro hogar, en todas partes. Y espero sea del agrado de todos ustedes, pues ahí vamos con el programa. Un saludo y abrazo a todos ustedes. Hola, Francisco. Sí, bueno, amigos, como ustedes pueden estar atentos a lo que nos vamos a introducir en esta ocasión, yo les voy a hablar de mi ciudad capital, que se llama Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. Se fundó en 1560 por trailes dominicos, quienes la llamaron San Marcos Evangelista Tuxtla. El nombre original de la ciudad era Coyatoc, que en soque significa casa de conejos. Cuando este territorio fue conquistado por los españoles, se fundó como San Marcos Evangelista Tuxtla en 1560 para después convertirse en la villa de San Marcos y en 1813, hasta que finalmente cambiaron en 1848 de forma definitiva a Tuxtla Gutiérrez. En 1837, durante el régimen centralista de Santa Ana, que fue nuestro presidente de la República, Tuxtla es la cabecera del distrito del oeste del departamento de Chiapas. El 9 de febrero de 1834, el gobernador Joaquín Miguel Gutiérrez la hizo por primera vez capital de Chiapas. El corazón del mundo maya se encuentra en Chiapas, el estado más al sureste de México, con un paisaje espectacular que varía desde las tierras altas montañosas hasta la densa jungla. Chiapas se considera una de las regiones con mayor diversidad biológica del mundo. En Chiapas se hablan 12 lenguas indígenas. La mayoría de la población hablante de lengua indígena en Chiapas se concentran en tres, el sotzil, el cental y el chol. El estado de Chiapas tiene población pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. El 27% de la población habla una lengua indígena y tiene el derecho constitucional de preservarla y enriquecerla. Es cuanto les puedo hablar de mi ciudad de Tuxtla, Gutiérrez. Muchas gracias. Estaba leyendo, Fran, sobre el cañón del sumidero. Y me llamó mucho la atención. ¿Lo ha visitado alguna vez? Y resulta que el cañón del sumidero está regido por un río que nosotros le llamamos el río Grijalva, que nace precisamente en el volcán de Tacaná, en Guatemala. De allá nace el río y atraviesa todo nuestro estado. De ahí donde tenemos varias presas hidroeléctricas, Chicoacén, Malpaso y otras que también nos dan mucha energía, energía eléctrica y que también le mandamos al centro del país. Y desemboca nuestro río Grijalva, desemboca en Tabasco, para que de Tabasco llegue al Golfo de México. El cañón del sumidero es un lugar turístico por parte de aquí de nuestro querido Tuxtla y Chiapa de Corzo, que está a 15 minutos de Tuxtla, Gutiérrez. Ahí tenemos un mirador, en la parte de la carretera tenemos un mirador para observar a las naves que pasan en el río, en sus ríos. Y también tenemos otro mirador que está en la parte alta del cerro, en donde lo podemos observar desde lo alto hasta el fondo. Son más de mil metros de... ¿Cuál es, Fran, la mejor época del año para visitar el cañón del sumidero? Normalmente se hace en la época del mes de abril, mayo, que es cuando los turistas nos visitan más seguido. Sin embargo, todo el tiempo tenemos turismo acá en Chiapas, en Tuxtla, Gutiérrez, principalmente. Tenemos preguntas. Hola, Italia. Bienvenida. Hola, Italia. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde aquí. Qué interesante todo lo que estás diciendo. Yo, fíjate que estoy en México, pero no he tenido la oportunidad de visitar el cañón del sumidero. Pero dicen que es impresionante, impresionante la vista desde... Uno va aquí en las lanchitas y va atravesando por el medio y a donde voltee simplemente se ve el cañón y uno se siente tan pequeño. Hubo un tiempo, fíjate, Italia, que nosotros, cuando éramos jóvenes, nos íbamos a ubicar en uno de los extremos del río y lo atravesábamos nadando el río. Lo atravesábamos y tiene mucha fuerza, sus aguas tienen mucha fuerza. Sin embargo, lo atravesábamos y volvíamos a regresar hacia donde salimos nadando. Entonces, éramos las personas a quienes éramos observados por los visitantes, que hacíamos el esfuerzo de aventarnos de una roca, nos aventábamos en clavada y atravesábamos todo el río. Y volvíamos ahí, al llegar al otro lado, volvíamos a regresar nadando de vuelta, aunque nos arrastrara el río. Y la gente, la gente de Tuxtla. Y la gente observando, sí. Sí, la gente, la capital de Chiapas, es súper amable y acogedora, te reciben con los brazos abiertos, son muy orgullosos. De hecho, todos los mexicanos somos así. Sí, interesante. Y la comida. En lo que respecta a la comida, he leído que la comida chapaneca es una delicia. Con platillos con tamales, el pozole. Y tenemos el tamal de bola, tamal de chiquilín, el tamal de hoja, que le hacen llamar acá. El chiquilín es una hierba, es una hierba. Es una hierba. Que le da un sabor único a sus platillos. Y el pipián, el pipián con tazajos, que es la comida tradicional de Chiapas. Y el mole, el mole también. Francisco, ¿cuántas lenguas hablas tú? Una, dos. Nada más, nada más una. El chóol. ¿Y algún dialecto? El italiano. Ese es nuestro dialecto, chóol. Ah, ok. Italiano, napolitano, siciliano, ¿no? No, no. Con trabajo habla el español. Sí, me gustaría, sí, hablar, hablar, este, el italiano y el inglés, sí, me gustaría. Ok. Sí, Francisco, yo tengo una pregunta, perdón, Jen. Sí, adelante. ¿Qué tan cierto es que el cañón del cimedro ahorita tiene una contaminación importante de desechos? No sé, o sea, que es muy a la vista ya la contaminación de basura que tiene. No, fíjate, fíjate, Italia, que con las temporadas de lluvia que nos vienen en este mes de mayo, junio, por ejemplo, junio, julio, agosto, ya está, septiembre, octubre, todavía sigue la lluvia. Hoy en noviembre todavía tenemos lluvias fuertes. Nos da una limpieza general desde todos los arroyos que hay acá, porque hay muchos arroyos, muchos, muchos vertientes por donde quiera, debido a las presas hidroeléctricas que hemos tenido. Entonces, se forman muchos arroyuelos y desembocan en el río Grijalva. Tenemos dos ríos muy grandes, que es el Suchiate y el Grijalva. Esos ríos están enormes, son muy profundos y con mucha fuerza. Entonces, efectivamente, tenemos lagartos, cocodrilos en los ríos. Y, naturalmente, que ya los animales nos dan el mantenimiento, como se puede decir, de todos los desechos que pudiesen haber en el río. Independientemente de que ahora que llueve, quedan las aguas súper limpias, bien alegres. Ay, eso está increíble y es bueno saberlo, porque en redes sociales circulaban unas fotos justamente del cañón de Sumidero, donde estaba repleto de basura. Sí, se llenaba de plástico porque mucha gente tenía ese descuido de aventarlo a la calle, los plásticos. Sin embargo, ahora se ha hecho una campaña de la compra y venta, vamos a decirlo así, del plástico y el volverlo a rehacer, volverlo a darle otro uso al plástico. Así es que la gente ahora se está dedicando a la repre pena del plástico y venderlo. Sí, exactamente. Muchas gracias, Rosario. Sí, efectivamente, ese es el chiste de acá. Y sí, ya no hay mucha basura que se lleve el río, porque antes se tapaban las coladeras de plástico y de basura acá y hacía que se inundara parte de Tuxtla Gutiérrez, porque Tuxtla también está en un hondo, en un bajo. Y ahí había mucha inundación, los carros, la gente, se quedaban ahogados algunos porque sí, se forma muy hondo. Se desbordaba el río que atraviesa Tuxtla Gutiérrez, un río que le hacemos llamar este, el, 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 ay no me acuerdo ahorita en este momento. Pero ese río atraviesa Tuxtla Gutiérrez y se desbordaba de su cauce y hacía que toda la ciudad también se llenara de agua. Pero ya, ahora ya, el presidente municipal y los gobiernos que tenemos ha hecho esa campaña para que se desasolve todo y ya pueda circular como debe ser, porque era peligroso que estuvieran en las casas nadando, ¿verdad? Claro. Gracias, gracias por la aclaración, señor Francisco. Y aún en materia de comida, Fran, ¿cuál es el plato típico de tu ciudad? Y si prefieres, prefieres tomar vino que otra bebida. Acá, acá hay, ahí hay este, se produce, se produce un vino que este, que proviene del, del maíz. Sí, que proviene del maíz y se le hace llamar este, el, 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 lo producen precisamente los indígenas, los indígenas de los, altos desde el social y saltan ellos lo producen y lo traen a la ciudad es muy muy rico es lo hacen de diferentes sabores dulce este y fuertecito también parecido parecido el sabor al de oaxaca el este el mezcal es parecido si el sabor es parecido también sino una pequeña tequila cuál es el tequila igual y el plato típico y el plato típico es el el este el pipián que todo el mundo conoce acá en siapas cuando es este la fiesta grande en enero que es cuando se consume el pipián se compone de una de una semilla de calabaza molida y es de ahí de ahí se hace el pipián y este y le ponen tazajo así le dicen a la carne la carne destazada tazajo y ese es pipián con tazajo ahí se le hace a mí comido con tortilla comido con tortillas hecho a mano exactamente gracias sí con tortillas hecho a mano y el pozol que es la bebida la bebida tradicional acá que también se hace del maíz maíz molido con cacao sí y el pozo blanco también con carne de puerco no es ese es pozole no aquí el pozole el pozole es una bebida aquí es una bebida bebida refrescante sin el pozole el pozole el pozole blanco y el pozole de cacao así la se llama este también en tabasco se consume mucho en el pozole este tipo de bebida bebida refrescante porque es lugar caluroso acá donde estamos nosotros entonces este si se le pone su hielo este para se le da vueltecita para para comerle el fondo del musú verdad que sobra del maizito perdón las comidas son muy picantes bueno este hay hay de diferentes este diferentes gustos algunos les gusta con picante otros sin picante acá no acá nosotros en pipián ese lo no lleva picante pero se le pone por aparte se le pone sus platitos si de como condimento para que se puedan servir a su gusto claro y nuestras fiestas y nuestras fiestas que todo el tiempo tenemos san marco san francisco de san marco de puritita aguas calientes y este también acá se celebra san isidro labrador en fin muchísimas fiestas italia existen los mismos platos en tu región existen diferencias regionales existen los mismos platos por ejemplo el pipián no sabía que era de ella pero claro que probado es un platillo muy típico aquí en la ciudad de méxico el potso lo había escuchado pero no sabía que era este pero prácticamente los platillos de allá si está aquí en la ciudad de méxico y son muy populares en la comida pero curiosamente es en la comida hogareña en la comida de familia no es como que vayamos a un restaurante y lo pidamos y lo hagan sino lo hacen las familias mi abuela por ejemplo hace el pipián mi abuela hace el pozole ese sí es más común encontrarlo en comercios pero el pipián y el pozole y todo ese tipo es más común encontrarlo en reuniones familiares o cuando la abuela cocina o cuando la mamá cocina pero eso existe en restaurante aquí en el distrito que representa cada región de méxico y puedes tomar cualquier tipo de comida representativo de la región que tú desees si es muy variado en perú sofía no los mismos y parecido el nombre por ejemplo él dice pipián y acá en perú está el pepían que es el maíz molido y claro el maíz molido y luego este le echan agüita un poco de agua y es como un aderezo que va como un hierve este maíz molido hierve y toma este una con textura medio espesa y hacen con aderezo de cerdo con con res la carne de res o de barra de vaca no y este es deliciosa el pepían pepían se le llama acá en perú y es una comida de casa una comida peruana que bueno la mayoría de casas lo hacen es el choclo como le llaman acá el choclo el maíz rayado o molido y pues bota una textura como lechosa porque es el choclo fresco el maíz fresco y le hacen un aderezo de cebolla ajos que se dio y luego ingresa a la carne y picada y sobre ello va un momento unos 20 minutos hirviendo allí el maíz molido o este licuado como les guste y pasa es que estar hirviendo media hora luego lo sirven con papa oa veces con arroz pero ya es este de acá de nuestra zona de perú no a ti ya que te gusta el maíz podría aprovechar todos estos platillos y combinarlo también a la hora de tu cocinar que te gusta cocinar y combinar lo que es el maíz con diferente estilo sí y aquí también este hacemos hacemos el atol le decimos nosotros el atole que es también el maíz tierno y de ahí mismo también se hace el pic de elote y también es muy rico ese no lo conozco el pícte de elote es como muchos lo conocen como tamal de elote pero este si es se hace precisamente con el maíz el maíz este tierno molido molido y este directamente con el molino molinito de acá natural y ya queda como una textura como dice de sofía este suave y no y este y cremosa y ya le ponen le ponen este dulce le ponen este chocolate con manteca con manteca para que ya lo lo envuelven en hoja de maíz en hoja de maíz y lo ponen a hervir y ya después ya que quedan los tamales algo no si lo ponen al vapor sí y ya y ya sale el tamalito para desayunarse con un atolito calientito de chocolate o café acá en el sur en el sur de méxico bueno hay un estado que se llama guerrero es uno de los los más famosos porque está acapulco y todo eso en el estado de guerrero ahí hablando del atole mi abuela es de allá hay un preparado un atole que hacen con chile verde justamente se llama chile atole lo que hacen es trituran el maíz lo licúan pero le echan epazote le echan chile serrano y lo hacen en forma de atole entonces te lo ven en los mercados en el vasito tiene granos elote y tú te lo vas tomando como atole pero obviamente pica es caliente entonces muchos los comemos como sopa lo toman como atole la clave de esto pues es el picante no si es muy picante es verde citó se le echa el epazote entonces hay mucha variedad de el otro del maíz acá por estas tierras entonces es muy muy bueno yo creo que se podría tomar inclusive como como crema como un quesito fresco picado hoy hoy esta tarde comí una ensalada mixta con maíz me encanta el maíz lo comería todos los días si realmente aquí estamos precisamente amigos entre la novena poniente y avenida central nos encontramos precisamente en el parque de la marimba muy famoso acá en tuxtla gutiérrez porque vienen las personas mayores a bailar por las tardes y este y se pone muy alegre este es uno de una de las unidades que nos lleva a pasear al sumidero a diferentes partes de la zona de aquí de las de tuxtla gutiérrez ahí vemos al expo remo 12 f y este es famoso parque de la marimba aquí vemos a uno de los de los músicos de la marimba que ha sido muy famoso en todo el mundo seferino andanda ya parralda con su aunque aquí lo vemos con su con sus bolillos pero se le fue la marimba bueno es parte de esa de esa estatua aquí lo vemos su su fuente allá en el fondo aquí es el lugar donde se vienen a todas las reuniones por las tardes a partir de las 5 de la tarde y empieza la marimba a tocar y se empieza a juntar las gentes las mujeres las las gentes mayores vienen a bailar acá todo en el parque este junto con las parejas aquí vemos precisamente la marimba de seferino nandayapa que está en vivo y a todo color aquí lo tiene mire y esto es la marimba ahí está el kiosco Donde se juntan las familias Para venir a apoyar A nuestros bailarines Que se encuentran A partir de las 6 de la tarde Cuando ya están En todo su apogeo Como pueden ver Este es el famoso kiosco Y esta es la pista de baile Donde todos Al de alrededor Acá en la parte alta Se ubica la marimba El conjunto marimbístico Aquí estamos precisamente En el kiosco Aquí están los Los baños Para cuando se acerque La necesidad Entonces Y desde aquí Se visualiza A todos Los bailarines Que se presentan Y la marimba Es precisamente Aquí donde estamos nosotros El grupo musical Agradecemos a Francisco Por abrir una ventana A su ciudad Tuxla Capital de Chiapas Y pasemos a otro Tema interesante ahora Gracias Francisco De nada De nada De nada Sí ¿Qué tal gente? ¿Quién tenga una mascota Que levanta Levante la pata? Bueno en serio Hoy hablaremos de cómo Nuestros amigos peludos Nos han robado El corazón Ok ¿Quién quiere compartir Su historia de amor? Yo les puedo platicar Adelante Adelante Yo les puedo contar Un cuentecito Se llama El gatito sin dueño El gatito En una casa En una casa De un rico millonario Vivía una pareja De recién casados Estefari Y Alexandre Un día Alexandre salió De su trabajo Pensó en sorprender A su esposa Le llevó Una caja De regalo Con una envoltura Muy elegante Estefari Se alegró Al recibirlo Agradeciéndole Con un largo beso Mi vida Acá te traje Un regalito Tómalo Mientras me ducho Le dijo el esposo Estefari Tomó el regalo Y lo llevó A colocar Sobre una Sobre un estante Cercano Pero sintió De pronto Que algo Se movía En su interior Apresurándose A retirar El moño Para poder Abrir el regalo Pero al abrirlo Oh sorpresa Escuchó Un Miau Miau Era Un hermoso Gatito De color blanco Con manchas De color café Al tomarlo Entre sus manos Comenzó a estornudar Una y otra vez Sin poderse controlar Hasta llegar Al escurrimiento Ahí fue donde Recordó Que era Alérgica A los gatos Lo colocó De nuevo En la caja Y comenzó A formular Un plan En ausencia De su esposo Para llevarlo A perder Un peras Tiene Tienes un gatito Un perro ¿No? Yo si tengo Un perro ¿Tú tienes? Francisco Perro Gato Pájaro De todo Yo tengo Una mujer Y tener Una mascota Mola un montón Porque nos hace Más felices Y sanos Las mascotas Son como Terapeuta Italia Terapeuta Peludos No se relax Completamente De acuerdo Son terapia Tanto física Como emocionalmente Nos quitan Las preocupaciones Nunca más Te sentirás Solo Con una mascota Un animal Siempre Será aquí Para ti Sin cucarte Seguro Y La mascota Aumenta Tu autoestima Cuidar De otro ser Vivo Te hace sentir Más capaz Y responsable Tiene el poder De alegrarte El día Y Salir A paisar Al perro Es una excelente Forma De hacer Ejercicio También Haz nuevos Amigos A la gente Le encantan Los animales Es la Escusa Perfecta Para socializar Soltera Y sin pareja Tu perro Es tu mejor Casamentero Sal a la calle Con él Y seguro Conoces Alguien Especial Yo diría Cada especie Tiene su función En la vida Ni más Ni menos Que cualquier Otro ser humano Nada escapa Dentro del reino animal Cada especie Responde acorde A su condición Dependiendo De su raza Y origen Los animales Son astutos Y se saben Utilizados A capricho humano Huelen a distancia La condición Caritativa Lo único Que les falta Es hablar Decir lo que Piensan De nosotros Quizás Si lo hicieran Nosotros Quizás Si lo hicieran Tal vez Cambiaría La situación Entre Perro O gato O cualquier Otro animal Y persona ¿Por qué? Pues que Se manifestaría También Sobre nosotros Así que Perros y gatos Son buenos Escuchas Sentinelas O guardaespaldas Ellos saben Lo que las personas Necesitan Para obtener Su comida Se vuelven Ollentes Mimosos Juguetones Tal vez Piensan Que con esa Conciencia Le basta Para no Conseguir Lo que Para conseguir Lo que quieren En cambio Los asnos Cargan Peso Son maltratados Humillados Y por comida Lo someten Cada especie Tiene su función Como cualquier Otro ser viviente Cualquier parecido Con el morta Pura coincidencia Díganme ¿En qué nos diferenciamos Del resto De los animales Si hasta parásitos Hay Ustedes Díganme ¿Qué haría ¿Qué pasaría Si los animales Pudieran hablar Que dijeran Que dijeran Lo que pensaran De nosotros De cómo Nos tratamos De lo que Observan De nosotros Al tener Al tener Voz y voto ¿Nos llevaríamos También con ellos? Yo creo que No sabía Al saber Al saber Lo que piensan De nosotros ¿O cambiaría Nuestra actitud Hacia ellos? Los animales Representan Nobles Representan Amor Sincero Nos aman Incondicionalmente Pero tú crees Que realmente No hay humanos Que así sean También Sí Hay humanos Que también Hay Pero yo creo Que hay un limitante Del ser humano Y es la razón A veces La razón El pensar Nos limita A ser Y el animal Es genuino Y el animal Es genuino Sin importar Que va a pasar Y que digan Algún pensamiento ¿Cuál fue tu primera mascota? Un perro Un perro Un perro Blanquito Chiquito Se dormía conmigo Pero curiosamente A mi papá No le gustaban Los animales En ese entonces No le gustaban Los animales Y me los regalaron Y Era un poco complicada La relación Porque yo estaba chiquita Yo quería el animalito Todo el tiempo Conmigo Y la familia Era como No, no Tiene su lugar Allá Como que no había Un entendimiento Ni un trato En ese entonces Nacían los animales Ahorita es Completamente diferente Las mascotas Son parte De la familia Y en ese entonces Las mascotas Eran animales Pero Eso Gracias a eso Ha ido cambiando Mi papá No sé si la edad O el cariño Que le hemos metido Más mascotas Ha hecho que El amor hacia ellos Sea incondicional Que ahorita Ni siquiera lo reconozco De tanto que Los apapacha Y los aprecia tanto ¿Ustedes Qué animales Tuvieron Al principio De su primer animalito ¿Lo recuerdan? El tema Del abandon Del abandon De animales Es un tema De gran actualidad Es delicado Y delicadeza Sí A menudo Causando Desiciones impulsivas O por Subestimar Las responsabilidades Que conlleva Tener una mascota Se trata De un problema Grave Y extendido Que requiere Una mayor sensibilización ¿Cuál es la importancia De la esterilización Y castración Y la prevención Del abandono? ¿Y qué papel Cuegan los medios De comunicación En la sensibilización Sobre el abandono De animales? En México Se oye bastante Al respecto ¿Verdad? Italia A través de la televisión Podemos oír Precisamente A favor De los animales E inclusive En ocasiones En algunos lugares Ponen multas Y se abandona A un animal Realmente Yo creo Que a la hora De tú Tener un animal Tienes que tomar Conciencia Que es un ser vivo Y que si te Si lo tomas Debes de hacer Responsable De ello Porque es Precisamente Por eso Porque es una vida Así es Y nuestros Animalitos De cuatro patitas Nuestros mascotitas También son Este De mucha ayuda Para el estrés Estudios Dicen que Disminuye Nuestra presión arterial Cada vez Que los acariciamos Incrementar El autoestima Al ponerte En el papel De su líder Y son una excelente Fuente de responsabilidad Y sensibilidad A los niños Este es un factor Muy bueno Porque yo vivo Cerca a un parque Por ejemplo Y se ve Todas las tardes Después del colegio Los niños Salen con sus padres A veces Solos A pasear Por el parque Y llevan Su mascotita También se ve Gente adulta También en silla De ruedas Y gente Con diferentes Discapacidades Y estos animalitos Cumplen Una función Muy muy Importante Por ejemplo En el proceso De recuperación De cirugías Y enfermedades Sirven como guías Para favorecer La orientación De invidentes Por ejemplo O personas Con discapacidad O sordas ¿No? Y por eso Yo siempre digo Hay que tratarlas Con amor Y garantizar Su calidad De vida Y no solo Con basta Ofrecerles La comida Y el agua Ellos también Se estresan Ellos también Necesitan Pasear Salir Porque poco Y que nos hablan ¿No? Poco Y nos sienten Tristes Y ellos Como que lo Que lo presintieran Sintieran el dolor De su amo Y se quedan Mirando allí Como queriendo Hablarnos O a veces Aúyan Y es algo Que Te une Más Con la mascota ¿No? Yo por eso Digo Siempre Estos animalitos Deben llevar Estos Estas mascotitas Deben llevar Un Un chequeo Veterinario ¿No? Estar pendiente De ellos De sus vacunas De cuánto Aportan En el hogar De cuánto Este Compañía Nos hacen Sobre todo A las personas Que no hemos O no han tenido Hijos Ese es un factor Muy muy Saludable Para una mujer Por ejemplo En mi época Cuando yo tenía Que viajar Mucho No tenía Con quien Dejarlo A la mascotita Y lo llevaba A un hotel De mascotas Y ahí se quedaban ¿No? Pero no es lo mismo Como que cuando Venga su amo Y su amo Es su mayor Felicidad El mayor agrado Y son fieles Ellos Como es en la película No sé si ustedes vieron La historia Que fue real De esta mascota Que esperó A su amo Hasta siempre ¿No? Allí en la tumba Y todo ello Pues una gran lección De humanidad Y una gran lección Que nos ha dejado Este Esta mascota Este Está Por decirlo Este ser grandioso Que es tener Una mascota En casa ¿No? Hoy A veces hay gente Que lo lleva A sus propias oficinas Y vieras Cómo obedecen Están bien sentaditos Allí No hacen Bulla No 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 tienen Ninguna desconexión ¿No? Con su amo Están siempre Mirándolos Allí Sí Debemos transmitir La idea De que un animal No es un juguete Claro Sino un ser vivo Que necesita amor Cuidado Y atención Constantes Adoptar un animal Es una decisión Responsable Que requiere Un compromiso A largo plazo Involucrar A los niños Y jóvenes En la defensa De los derechos De los animales Es fundamental Para construir Un futuro Más compasivo Y respetuoso Con todos Los seres vivos En caso Que nuestros hijos Expresen El deseo De tener Una mascota Deberíamos Llevarlo Primero A un refugio O perera Para que vean Los cuidados Que necesitas Necesitan Los animales Y comprendan La responsabilidad Que implica Tener uno ¿No? Así es Totalmente Porque la mía Sí 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 Osario Vale Digo que sí Porque la mía No me deja Ya Italia La conoce Y es tremenda Es tremenda ¿Cómo se llama? Se llama Milka 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 Y corre detrás de mí Y detrás de cualquiera Con tal de que le den fuego Ay no Creo que hay que Sí Y tal Perdón No iba a hablar Sobre el tema De los niños Y todo esto Que hay que tener Un poco de Conciencia Con padres A la hora De El brindar Un animal O sea Quedar claro De que es Un ser vivo ¿No? ¿Por qué lo digo? Porque aquí en México Bueno se celebra El día de Reyes El día de Reyes Es Pues Yo vivo aquí Porque Es el 6 de enero Todo lo es como Santa Claus Para que son los Reyes Magos Entonces llegan El 5 de enero Los niños se van a dormir Temprano Porque vienen los Reyes Magos A dejar los regalos Abajo del árbol Entonces todos Nos dormimos temprano Y el 6 de enero Ya llegaron los Reyes Bajan los niños temprano Y oh sorpresa Todos los regalitos Están abajo del árbol No de Navidad ¿Qué es lo que pasa? Que últimamente De unos años para acá ¿Qué traen los Reyes Magos? Muchísimo Mascotas Perritos Gatitos Eso ha estado tan sonado Al grado de que aquí en México Ya se hicieron campañas Claro Para que no se regalen Ese tipo de De animales Hay que tener un poco De conciencia Una educación Hacia ¿Qué busco El tener un animal? No nada más porque mi hijo Quiera un animal Este Se lo tengo que dar A una mascota Todo lo que conlleva La responsabilidad La limpieza El amor El cuidado La dedicación El tiempo Hay gente que vive En Departamentos Muy pequeños Donde los animalitos También necesitan Un espacio Una dedicación Que si no podemos Con ello Pero solamente Por complacer A veces Generamos un Si puedo Y lo tenemos ahí Abandonado Sin la dedicación Sin el El cuidado Y cariño Que a veces Los animalitos Necesitan Entonces yo creo Que la falta De conciencia Es lo que hace Que a veces Digamos Si puedo Si quiero Por a lo mejor Con placer A los hijos Y lo menciono Esta fecha Porque es una De las fechas Que más se regalan Mascotas Y curiosamente El del mes De febrero Marzo Los refugios Se llenan De que De que fueron A entregar A los perritos De que no pudieron Porque se dan Cuesta Que no es una tarea fácil Al principio Hola Al principio Solo tenía un gato Solo gato Ahora mi jardín Se ha convertido En un parque De juegos Para gatos Que van y vienen Somos una especie De hotel Para gatos Tenemos un gato gris Que se llama ¿Cómo se llama el gato? Se llama Es una gatita Una gatita Silver ¿Y te acuerdas De todos sus nombres? Sí, es Gaia Que has elegido El nombre Es un gato gris Que Conoximos En un En un parque Archaeologico Hace un año El gato Nos siguió Durante todo el camino Y luego saltó En mi coce Ahora Ahora vive con nosotros Es tan linda, es increíble, es tan linda que todas las mañanas, verdaderamente, todas las mañanas acompaña a Gaia al autobús escolar y va a recogerla al camino, todo el día. Sí, sí es cierto, sí hacen eso, sí es cierto. Cuando yo iba a nadar, la perra que teníamos en aquel entonces que falleció, también hacía lo mismo, ella sabía bien a la hora en que yo regresaba y ya me estaba esperando en la esquina para ponerse con la colita alegre. Sí, sí es cierto, los animales son bellos, pero son como bebés, no paran, son muy juguetones, muy juguetones. Sí, doy un silbido y el gato viene corriendo, es increíble, como un perro. Sofía, ¿y Francisco? ¿Dónde está Francisco? Francisco yo creo que los gatos se los llevaron. Ah, ok. Dicen que al nacer comenzamos con nuestro primer llanto, nuestro primer estímulo, nuestras primeras necesidades, pero nada es gratuito. Es preparación gradual, escalonaria, captar, razonar, valorar, trabajar, cosechar, apego y disfrute. A veces hasta arma de dófilo. Con la vida vienen tradiciones de volcanes dormidos, mundos que despiertan después de haber rasgueado sus duelos con minúsculas cenizas escribiendo la densidad de la savia. Esto puede pasar lo mismo con las personas, con la vida y con los animales, porque al final de cuentas somos parte de lo mismo. Me gustaría abordar otro argumento, siempre sobre el tema de los animales, si están de acuerdo. Humanizar a un animal cuando el amor se confunde. ¿Alguna vez ha visto un perro con un tutú, un gato soplando las velas de un pastel? Estas son manifestaciones de un fenómeno cada vez más común. La humanización de los animales. ¿Qué es la humanización? Humanizar a un animal significa atribuirle características y necesidades típicamente humanas. Típicamente humanas. Es como si quisiéramos proyectar nuestra vida y nuestros deseos en nuestros amigos de cuatro patas. Puede parecer un gesto de afecto, pero en realidad puede esconder peligros porque es un problema. Claro, es un problema, es lo mismo que los padres que quieren que sus hijos sean los mismos que ellos son. Y lo van induciendo para que respondan como ellos quieren que respondan. Igual hacen con los animales también. Comienza a inducirlos para que hagan lo que ellos quieren que hagan. Claro, los animales tienen necesidades y comportamientos específicos de su especie. Exactamente. Decirlo, no dejarlos dormir en nuestra cama puede causar confusión y estrés. Dormir juntos puede fortalecer el vínculo entre tú y tu mascota. Pero también tiene aspectos negativos. Yo creo que los animales pueden llevar suciedad, pelo y parásitos a la cama. Pueden moverse durante la noche y perturbar tu sueño. Además, si sufres de alergias, dormir con tu mascota podría empeorar. Afectar, claro, totalmente. Sí, no, a mí, yo no diría por... Yo digo que hay que respetar el espacio de cada quien. Así es, pero a veces decirle a un niño eso como que el niño no lo capta, ¿no? Si él quiere estar con el animalito, con la mascotita en todo tiempo. Y hay niños que hasta poesía le han hecho a su mascota porque sienten esa conexión, con esa vibra, con el compañerito de cuatro patas, ¿no? Y justo eso les voy a leer de un niño que escribió un poema, una poesía del séptimo B. La niña Micaela Ozan Otero. Un pequeño fragmento, bueno, una poesía cortita a su perrito. Dice así, querido perrito, si supieras hablar, te contaría los años de nuestra amistad. Si supieras sentir, sentirías mi cariño. Si supieras entenderme, descubrirías lo mucho que te quiero. Te quiero porque sos divertido y cariñoso. Te quiero porque sos mi amigo. Antonella Otero y Micaela Ozan Otero son las niñas que escribieron esta poesía corta, pero bien centrada en su amor hacia su mascotita de cuatro patitas. Claro. Es que las necesidades son distintas de los niños a los adultos. ¿Qué opinas, Francisco? ¿Qué opinas, Francisco? Un perro que siempre es cargado y llevado en un cochecito. No tiene la oportunidad de explorar el entorno y puede volverse ansioso e inseguro. ¿No? ¿Fran? Sí. Francisco. ¿Qué tiene muchos animales? Francisco. Francisco. Tienes muchos animales. Yo creo que está rodeado de animales. ¿Lo oyes? Sí, efectivamente. Ahí había un elefante. Sí, efectivamente. Sólo el elefante me hace falta. Bueno, resulta que les tengo un cuentecito también, en forma de poesía. Firulais y mi abuelita. Ven, toma asiento acá, abuela, yo te ayudo. Esta banca abuelita la hice yo con tu apoyo. ¿Recuerdas cuando me mostraste la grabación que me hiciste? Eran mis primeros pasos que daba. Firulais, el perrito, me servía de bastón. Ambos me cuidaban que no cayera. Recuerdo que me llevaste a la playa. Él se me acercaba a cada paso que yo daba. Firulais también nos acompañaba. Ahora Firulais se fue al cielo, junto a los demás perros buenos. En cambio, yo ahora, abuela, ya estoy grande para ayudarte. Solita no puedo dejarte, porque ya estás más grandecita. Y no quiero que tengas una caída. Y te me puedas romper una piernita. Ven, siéntate acá, abuelita. Muchas gracias. Ah, es muy tierno. Hay historias lindas. Para concluir, ¿cuál es el mejor consejo que le darías a alguien que está pensando en adoptar una mascota? ¿Y que lo cuide como si se cuidara a sí mismo? Se consiente en los requerimientos. Los animalitos ahora quieren hablar con nosotros. Todos los animalitos quieren hablar con nosotros, pero nosotros no somos capaces de entender el mensaje. El lenguaje y el mensaje que ellos nos quieren ofrecer. Por ejemplo, los delfines se acercan a los lancheros con una tortuga cargando para que se les destrabe lo que llevan colgados. Las tortugas que los están ahorcando y matando. Los animales esos grandes también se acercan al ser humano. Los pájaros se acercan a los lancheros queriéndose comunicar con nosotros y nosotros no somos capaces de comprenderles. Algo nos hace falta, algo nos hace falta, porque también los perritos, los gatitos nos quieren mucho, nos aman, nos abrazan. Les pegamos para que se alejen y ellos regresan de nuevo pidiendo perdón. Ahí estaba viendo también un mensaje que me mandaron en donde un tigre le mata a una oveja al campesino y de repente llega el tigre a ofrecer su disculpa. Así con agachado, el animal, tremendo animal, disculpándose con el hombre que hizo esa muerte del animalito que también ellos cuidan. El animal no cabe duda que se quiere comunicar con nosotros, pero nosotros no somos capaces de comprenderles todavía ese idioma, esa lengua. Bueno, es cuestión de observar también. Yo sí entiendo a mi perra cuando viene a pedirme comida porque me trae el plato en el hocico para que le dé de comer. Y cuando va y cuando quiere salir, le digo, ¿quieres salir? Comienza a dar vuelta detrás de mí, por todos lados y va para la calle. Sí, es cuestión nada más de conexión. ¿Cuántos años tienes? Un añito. Sí. Es chiquita. Sí, por eso juega muchísimo. Sí, es chiquita. Muchísimas gracias a Francisco por traernos hasta Tuxtla y todos los que participaron en este episodio. Rosario, Italia, Sofía, un besito grande. Igual. Bien, agradecemos a las emisoras de radio y televisión que nos ayudan a llegar a más gente. La semana que viene tendremos, si quieres, Rosario Morales Vargas hablándonos de Andalucía. Ay, Dios mío, no, me vas a hacer llorar. Mejor que me vas a hacer llorar. No le haces llorar. No. Me emociono fácil. Nos vemos pronto, amigos, ahora voy a acariciar al gato. Ándale, ten cuidado que no se arrañe. Beto, hola. Gracias a todos. Buenas noches. Que descansen. Bye, bye. Bye. Ya. Sin fronteras, juntos vamos a bailar, con alegría el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal, bajo el mismo cielo unidos sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error, manos entre las hadas, corazones en calor, sin fronteras, un abrazo de amor. Bajo el mismo cielo unidos sin temor, Cantamos en armonía, sin límites ni error, manos entre las hadas, corazones en calor, sin fronteras, un abrazo de amor. No sabemos que no se siente el camino, hija, sin tr patients heart. How we need one song, Goku, Nachaski Bajo el mismo cielo unido sin temor Cantamos en armonía sin límites ni error Manos enteras a las corazones en calor Sin fronteras un abrazo de amor Sin fronteras volamos sin parar En cada nota un mundo por explorar Sin fronteras en cada corazón La música nos une en una sola canción Con cada paso la tierra va a girar Sin fronteras la vida es un cantar En armonía las almas a vibrar Sin fronteras es tiempo de soñar Sin fronteras juntos vamos a bailar Con alegría el mundo vamos a abrazar Risas y sueños en el aire a flotar Sin fronteras una familia universal Sin fronteras juntos vamos a bailar Sin fronteras juntos vamos a bailar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video